La tarde de este domingo, se registró un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y agentes de la Fiscalía General del Estado, en Tepic Nayarit. De acuerdo con medios locales, los hechos sucedieron cuando los agentes cumplimentaban una orden de cateo, en un domicilio ubicado en una calle sin nombre, a un costado del Cebetis 100, en el poblado de Francisco y Madero. En dicho inmueble, fueron recibidos a balazos por una persona, quien lesionó a dos agentes de la corporación. Debido a esto, sufrida, y reteniendo a un masculino que presuntamente había perpetrado el ataque. Cabe destacar que los agentes afectados, no tenían lesiones de gravedad, toda vez que contaban con lesiones de esquirla, sin necesidad de ser trasladados a un nosocomio. Finalmente, la persona detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público.